¿Qué tal amigos y amigas que nos ven a través de las redes sociales? Hoy estamos muy contentos, este domingo nos encontramos aquí en la ciudad de Puebla con todo el cabildo donde estamos recibiendo una unidad más para el servicio del Ayuntamiento de Puebla para que nos enviamos sus agradecimientos al Secretario de Sociedad Pública y al Gobernador. Estén muy bien y hasta pronto. ¡Gracias!